Ok, hoy día tenemos la cuarta semana de cómo complacer el corazón de Dios. Hemos estado hablando de este tema ya por varias semanas y hoy ya es la última de verdad. Vamos a hacer un recuento de lo anterior rápidamente y también enfocarnos en algo adicional. En la primera semana hablamos de la sabiduría, refiriéndonos al Proverbios 2. Y sabemos que la sabiduría, incluyendo la inteligencia, la prudencia, que lo sabemos en el Proverbio, viene de Dios. Y cómo es que llega a nosotros entonces, es a través de su palabra, conociéndola, escudriñando y guardándola como un tesoro en nuestros corazones. Cuando el hombre procura ser sabio por su propio esfuerzo, por sus propios medios, encontramos que se envanece y entonces se convierte en necio, como nos dice Romanos 1. Luego vimos cómo Dios nos da, en la segunda semana, cómo nos conoce, porque es nuestro Creador y nos conoce perfectamente por afuera y por adentro. Y Él nos da un destino, un plan individual para cada uno de nosotros. En el Salmo 139, lo estuvimos analizando, que le decimos, o que David le dice, tú conoces todos mis caminos. Él conoce lo que pienso, lo que miro, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que siento, lo que hablo y lo que voy a hablar inclusive. Y este plan perfecto de él, se va a cumplir solamente cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y en obediencia por fe. Y entre la tercera semana, la semana pasada, estuvimos viendo sobre la obediencia. Y vimos el ejemplo de Gedeón, que sabemos que en obediencia, Dios se glorifica, nos beneficia, recibimos bendiciones, pero también se glorifica. Entonces, en el caso de Gedeón, tenía un ejército de ciento, o perdón, de veintidós mil, de treinta y dos mil personas, de treinta y dos mil personas, porque se retiraron veintidós y quedaron diez mil. Y iban a pelear esta gente contra ejércitos de ciento veinte mil. De todas maneras, el equivalente no era paralelo, no era comparable. Pero Dios le dice a Gedeón que ahora sí, que reduzca el número a trescientos. Y así, con todo, solamente con trescientos, porque iba a demostrar su poder para su gloria, para su nombre. Así, con trescientas personas, ganaron la batalla. También vimos la desobediencia de Saúl, que por hacer en la carne, tomar decisiones, locamente hizo, perdió la oportunidad de que su reinado sea hacia la genealogía de Jesús. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, entonces, vamos a aclarar unas palabras que las repetimos, las usamos mucho, pero no, a veces no son muy entendidas. Vamos a ver, entonces, qué es el dar honra. Sabemos que se honra a un personaje, a Dios, a alguien que estimas. Pero, ¿qué significa el dar honra, entonces? Es exactamente eso. Presentar o demostrar un respeto, una estima, una aprecio. Reconociendo una virtud o un medido. Y esta palabra también va junto con un honor. ¿Y qué es el honor? ¿Ustedes ven la pizarra? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Porque se ha puesto un chiquito, yo no lo veo bien. Entonces, ¿y qué es un honor? El honor es de una persona que es una reputación, una buena reputación. Es dignidad. Es dignidad. Es el homenaje con que se honra a alguien. Y luego tenemos la gloria. Sabemos que Dios es un Dios celoso y que no quiere compartir su gloria. ¿Ven? ¿Y qué es entonces la gloria? Es la grandeza, el esplendor, la majestuosidad. Vayamos al Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Después de los Salmos, hacia la derecha viene Proverbios. Después de Proverbios, los libros pequeños y viene Isaías. Isaías 43. Y versos 6 y 7. Isaías 43, versos 6 y 7. Dios está declarando que aquellos que Él ya separó, aquellos que llevan su nombre, aquellos que estamos sometidos a su voluntad, entonces vamos a actuar bajo ese plan que Él nos tiene preparado para darle gloria a su nombre. ¿Ven? Amén. ¿Y qué nos dice? Oh, espérate. Oh, acá me he equivocado. Segunda de Corintios, ese 2, 3. Segunda de Corintios, 4, 6 y 7. En el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, 4, 6 y 7. Nelly, por favor. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amén. Amén. La gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Porque habíamos explicado en otro momento, Dios siendo espíritu, Él no puede alcanzar directamente a otro humano que es en cuerpo, alma y espíritu. Entonces tuvo que venir Jesús, por eso, en carne, igual que nosotros, para podernos comunicar directamente. Esta gloria de Dios a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, se va a manifestar cuando nosotros obramos para Él. Actuamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la palabra, a lo que nos enseña la palabra. Y nosotros, entonces, este cuerpo que nos dice somos el templo de Él, solamente va a servir como una vasija de barro, como lo está diciendo aquí, una vasija vacía, en donde adentro va a estar lleno, no con nuestro espíritu, ni no con nuestra voluntad, no con nuestros deseos, sino a quien lo hemos sometido. En este caso, es el deseo, la voluntad y la gloria de Dios que nos va a llenar. Y vamos a reflejar como en un espejo esa gloria de Él. Amén. 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 Vayamos a Romanos, a la izquierda de Corintios, viene Romanos, Romanos 1, 21, que nos dice, Silvio, por favor. Ok. ¿Se escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Ok. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ensorbecidos, desvanecieron en sus discursos, y quedó su insensato corazón, lleno de tinieblas. Amén. ¿Qué nos está diciendo? La humanidad en general. Muchos, antes de conocer a Dios, somos tercos. Nos envolvemos en nuestros pensamientos y en la manera que creemos o que queremos creer. y no recibimos su palabra, no recibimos lo que Él nos ofrece. Ese beneficio, ese amor, esa libertad, etc. Envueltos en lo nuestro, entonces nos dice aquí que se ensobervecen y se alejan, se ciegan. viene ese velo delante de nuestros ojos y de nuestros oídos y no le damos esa gloria que Dios merece. Amén. Cuando estuvimos estudiando David, vimos que el profeta Samuel va a buscar a Isaí, que es el padre de David, y a sus hijos para presentar un holocausto en ese pueblo y ungir al siguiente rey, después de Saúl, porque Saúl ya Dios lo había destituido. Este señor, entonces prepara una cena especial de saber que el profeta viene, obviamente, alguien famoso, alguien muy especial, está viniendo a tu casa, a tu sitio. Obviamente, tienes que preparar el ambiente, ¿cierto? Él prepara esta cena, esta reunión con sus siete hijos. Después que ocurre el holocausto, viene Samuel, los invita, los santifica, etcétera, hace el holocausto y la mesa está preparada. Cuando saben de que Samuel va a ungir al siguiente rey, pero no saben quién es, ni Samuel mismo sabe quién va a ser. Cuando el padre empieza a presentarlos en el orden en el orden de mayor a menor, empieza con uno que es grande, alto, fuerte, buenoso y él, como hijo mayor, pensó, me va a ungir, voy a tener este privilegio. Cuando Samuel lo ve, él también piensa, seguro que este es el que Dios va a escoger. ¿Por qué? Porque es alguien que aparentemente va a ser un buen soldado, un buen guerrero físicamente, pero no es así. Y así pasan los siete hijos que estaban allí presentes de Isaías. Y Dios le dice a Samuel en cada uno a como desfilaban, le dice, no, este no. Y pasa el siguiente y dice, de repente este. No, tampoco. Y siguen pasando así los siete. Cuando terminan todos y Dios le, Samuel le pregunta al Señor, ¿Tienes otro hijo? Porque el Señor no ha escogido ninguno de estos. Y allí entonces el padre le dice, sí, tengo un octavo que está ahorita en el campo cuidando de las ovejas. y Samuel le dice, mándalo llamar. ¿Qué tenemos en primera de Samuel en el Antiguo Testamento? Primera de Samuel, capítulo dieciséis y verso siete. ¿A quién le toca leer? Heidi. ¿Siete? No, dieciséis. pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado porque Dios no se ve, no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Amén. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Samuel veía la apariencia, el padre veía la apariencia de los hijos y de acuerdo a eso les asignaba de repente un trabajo alrededor de la casa, pero no sobre eso sino que también los honraba en diferente manera de acuerdo a su apariencia. Pero acá nos dice que a como tú mires, Dios mira las cosas diferentes. Él honra a quien le honra. No importa cómo luzcas, no importa lo que hagas, no importa las veces que te caes, que pecas, Él mira el corazón. Y por eso fue que dijo cuando no había aún nacido David y eso lo vimos la semana pasada, Él ya había encontrado a alguien conforme a su corazón. ¿Qué nos dice en el verso 11 del mismo capítulo? Ya mira. Entonces digo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Él le respondió, que era aún el menor que apacienta las ovejas. Y digo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Amén. El padre no honraba al hijo menor. ¿Por qué? Tal vez que en algún momento aquí nos describe que era apuesto, apuesto, que lucía bien por fuera, pero no era musculoso, no tenía una apariencia como de guerrero. Entonces decía, no, tú encárgate de las ovejas que es tal vez trabajo más fácil y que el resto se encargue de otras cosas más fuertes, más pesadas. Y eran que también nos enrolaron en el ejército y no así David. Entonces lo curioso de este verso aquí nos dice que en lo que acaba de leería Mira, que todos se quedaron de pie. Se supone que era una cena y que todos se iban a sentar o ya estarían sentados cuando aparece alguien el invitado, ya sea un rey, en este caso un profeta, alguien prominente. ¿Qué pasa? Cuando esta persona se levanta, todos los invitados se levantan. Cuando esta persona se sienta, todos los invitados se sientan. Pero aquí Samuel se mantuvo de pie. Samuel no se sentó. Inclusive lo que les dice no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sabemos, pero estarían con hambre, tal vez, pero nadie podía comer, nadie podía sentarse, porque Samuel al estar de pie esperando que el ungido o el que iba a ungir por mandato de Dios entrara era un respeto, era una honra y un honor recibirlo de pie. ¿Amén? Nosotros estarían molestos también. Efectivamente, esto definitivamente que trajo el conflicto, trajo el delirio de la como se dice en la demostración de celos de parte de los hermanos. Más adelante cuando el padre lo manda a David con como decir su almuerzo, lo tratan mal y se ve en el diálogo los celos. Pero aquí también entra ahora que nombras este aspecto, entra el punto de que nosotros decimos yo quiero estar aquí y nos entra ciertos celos el que no seamos escogidos. Pero tenemos que pensar quién es el que nos pone en los puestos de autoridad, quién es el que nos pone en ciertos puestos en donde y por qué. Si te pone abajo es porque necesitas aprender humildad, aprender el trabajo desde abajo para conocerlo bien cuando estés activado. Y también necesitas aprender el respeto. El respeto de que si otro fue elegido y no tú, Señor, y esta es tu voluntad porque nos hemos sometido a su voluntad. Y el plan de Dios nos dice que Él ha de exaltar quien le exalta. Él va a honrar a quien le honra en su momento. Si tú te exaltas Él te va a bajar, te va a humillar, pero si tú te humillas ante Él Él te va a exaltar. Tiene que ver con el respeto a la autoridad. Exactamente es lo que estamos diciendo. Entonces Samuel aún en esta situación cuando viene y lo unge etcétera, pero el corazón de Samuel estaba muy contento con lo que estaba haciendo. Él tenía una amistad, había desarrollado una amistad bien cercana y admiración hacia Saúl. ¿Y qué nos dice en el mismo capítulo 16 el verso 1? Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. llena tu cuerno de aceite y ven enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto me he provisto de rey. Entre sus hijos iba a salir el rey. Pero Dios le dice a Samuel porque Samuel pasaba ya el tiempo y seguía llorando y seguía penado y seguía sufriendo y Dios le dice Samuel ¿Hasta cuándo? Despierta ¿Hasta cuándo? Y también nos dice a nosotros hoy en día ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando el pasado? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de las cosas del recuerdo? El pasado hasta un minuto atrás es pasado y no va a regresar. Dios nos ofrece hoy cosas que Él hizo en el pasado para nuestro beneficio pero Dios nos ofrece el que vivamos hoy con ese beneficio para la esperanza del mañana. Amén. 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 Hay gente que dice el tiempo pasado fue mejor. Muchos lo hacen en comparación porque no se dan cuenta primero que eran más jóvenes repiriéndose a muchos años atrás eran más jóvenes tenían menos responsabilidad tal vez no tenían familia eran no tenían que trabajar para sostenerse recibían fácilmente el apoyo de sus padres u otros entonces tiempo pasado era mejor en ese sentido pero no tenías la libertad ni las cosas que madurez que presenta hoy en día ni el conocimiento de la palabra no tenías a Jesús de la misma manera asentado en ti este conocimiento y esta promesa a como vamos avanzando vamos madurando más firmes caminamos en él Amén. Amén. Entonces así Dios nos ofrece en Cristo Jesús vida de paz en medio de la tormenta Amén. Nos da promesas a las que debemos aferrarnos Vayamos a segunda de Corintios en el Nuevo Testamento después de Hechos Romanos y Corintios segunda de Corintios cuatro ocho y nueve Mili por favor que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuro más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos Amén. Amén. Tenemos tribulaciones tenemos angustias tenemos preocupaciones pero el Señor nos está hablando no debemos desesperarnos tenemos esperanza tenemos una puerta de salida tenemos la paz tenemos su palabra y esas promesas de las que tenemos que aferrarnos agarrarnos porque Él tiene sus manos extendidas para nosotros tenemos nosotros solamente que agarrarnos de sus manos tal como decía a la primera alabanza que cantamos tomados de la mano de Él vamos a ir siempre ahora hablando de la desobediencia que es el tema que estamos viendo también ¿qué es lo que nos hace desobedecer? ¿Alguien? Rebeldía Rebeldía Ignorancia de la palabra Ignorancia Prentación Prentación Ok El deseo de la carne Perdón El deseo de la carne El deseo de la carne Exactamente La prioridad que priorizamos Ajá Dónde va Dios y que va adelante de Él Y la palabra nos dice que cualquier cosa que pongamos delante de Dios es idolatría Si queremos realmente agradar a Dios tenemos que ponerlo en primer lugar tenemos que su palabra ponerla sobre todo 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 nombre y toda cosa porque aparece el enemigo muy sutilmente mira hoy día eso hoy día tienes que van a venir a arreglar tu casa hoy día tienes una cita hoy día tienes algo se te complica y nuestra carne como decía Quirio es muy fácil de tirarse al ocio de buscar lo fácil en vez de decir ok voy a planificar de aquí a aquí voy a hacer esto de aquí a aquí hasta otra hora voy a hacer lo otro y voy a cumplir en seguir con ya sea mi rutina de oración ya sea mi rutina de la palabra ya sea para si quiero hacer lo que sea pero poner la palabra de Dios primero y ahora también que podemos hacer a como vamos desarrollando en nuestro día siempre y Dios quiere esto quiere ser parte de tu vida tenerlo en nuestra mente constantemente encontrarlo en todos nuestros caminos eso leímos que debemos ubicarlo a Él siempre Señor sabemos que esto me lo has presentado tú esto me lo das esto es creación tuya te agradezco porque lo puedo mirar tengo ojos tengo vista que funciona bien que trabajan mis ojos y que puedo ver las maravillas de sus obras entonces un punto bien importante de la desobediencia lo que estamos viendo la desobediencia de arriba la desobediencia bien 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 es efectivamente por rebeldía como dijiste Heidi pero es básicamente por incredulidad vamos a verlo la incredulidad ¿qué significa? el no creer ¿verdad? cuando tú no crees la palabra de Dios o las promesas de Dios entonces es cuando estás desobedeciendo indirectamente porque si tú mientes dices no yo no creo lo que me dice la palabra que si soy mentiroso no voy a entrar al reino de Dios por ejemplo yo no creo lo que Dios dice que no hagas esto 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 a mí no me importa yo lo hago es rebeldía es desobediencia cuando alguien roba básicamente el robar es porque tienes una tal vez necesidad de suplir algo pero no estás confiando no tienes fe de que Dios nos dice que eres el proveedor de todo entonces está robando porque no le cree lo que dice Dios que él va a proveer no cree su palabra o su promesa así en diferentes aspectos si buscamos el equivalente el porqué de esa desobediencia siempre vamos a encontrar que el Señor y su palabra y su promesa es el que nos va a dar esa solución pero no lo creemos no lo recibimos no lo sabemos y nos rebelamos contra eso y es cuando terminamos en desobediencia e incredulidad en romanos 12 nos habla si no estoy haciendo referencia solamente nos habla de la medida de fe que Dios nos da a cada uno así Abraham es considerado el padre de la fe y veamos en romanos que es lo que nos dice romanos 4 estábamos en corintios vamos a la izquierda en romanos romanos 4 versos 19 y 20 negli por favor milito que hagas de leer verdad si y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que el reconoce a pesar de que el reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios ok amén el verso 19 nos habla de una fe que es debilitada o una fe débil y el siguiente verso 20 nos habla de una fe fortalecida o una fe fuerte ¿cierto? ok una fe debilitada o una fe débil obviamente no le va a agradar a Dios porque siendo Abraham fortalecido en la fe llegó a ser padre de la fe una fe debilitada se va a concentrar en lo físico en los sentidos si por ejemplo sabemos que Isaías 53 igual que 1 Pedro 2 nos habla Jesús se llevó las enfermedades a la cruz él llevó en su cuerpo toda enfermedad dolencia todo malestar físico si lo creo entonces voy a declarar voy a primero sentirlo en mi corazón declararlo con mi boca y actuar con esa fe sobre el mal que pueda tener pero si mi fe es débil y esa sería la fe fuerte pero si mi fe es débil entonces digo si yo sé que Jesús se llevó toda la cruz pero me duele es muy mal no puedo levantar mi brazo es mi cojita pero me cojo todos los días de un dolor exacto pero exactamente el pero es lo que nos hace nos hace estudiar y nos hace que nuestra fe se debilite nos alejamos de Dios estamos enfocados no en la promesa no en la palabra sino en lo nuestro en yo 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 mi carne mi dolor mi malestar lo que el doctor me ha dicho y lo tengo acá dentro y todo eso está antes que la palabra de Dios entonces la palabra de Dios ¿a dónde va? bajo se devaluó se devaluó sencillamente se menospreció cuando decimos la palabra menospreciado suena fuerte pero si vemos lo que realmente es el equivalente lo que significa es de un valor bajo menosprecio es menosprecio que lo que tú estás poniendo la palabra del doctor está acá y la palabra de Dios está aquí abajo entonces está devaluada cuando nosotros decimos Señor tu palabra es prioridad tu palabra es lo que yo creo es lo que yo vivo es lo que yo declaro y es sobre lo que actúo allí esa fe viene por el oír amén por el oír la palabra de Dios tú misma te estás escuchando y tu fe se va fortaleciendo cuando actuamos de esta manera Romanos 10 9 nos dice que debemos declarar lo que creemos en el corazón y de la boca al corazón no hay mucha distancia te estás cerca para el que no tenga tanto que recorrer como de los pies hasta la boca ¿verdad? que demoraría más en recorrer en llegar a la boca para salir te estás cerquita lo declaramos y a cuantas veces más veces la declaramos la confirmamos nos convencemos y nos fortalecemos y entonces la manifestación física aparece cuando nosotros tenemos un mal y ese mal queremos erradicarlo un mal físico queremos erradicarlo tenemos que actuar de esta manera pero también hay algo extra si realmente creemos el poder de la palabra de Dios entonces no busquemos otra manifestación porque las manifestaciones vamos a probar hoy sí mira que ya desapareció pero me voy a hacer un análisis de todos los años por si acaso para asegurar para declarar y confirmar entonces no busquemos otra manifestación porque estamos demostrando al señor retenida estamos demostrando que no creemos 100% en su palabra por un lado queremos actuar que sí pero por otro lado decimos mira por si acaso una prueba no no contemos no tentemos a Dios no dice la palabra y de paso estamos idolatrando por eso te digo todo lo que va confiando en nuestro doctor que es mi novio todo lo que va adelante de la palabra es idolatría eso lo vimos la semana pasada está descrito déjame ver que estoy entonces entonces viendo la fe viendo lo de la fe la fe va a dar autoridad nosotros nuestra fe individualmente vamos a dar autoridad tú escoges le das al mal que tienes o le das la autoridad a la palabra de Dios y de acuerdo a eso es como se ha de manifestar ¿amén? entonces vemos que en resumen de todo esto aprendiendo lo de las cuatro semanas el señor lo que busca es que no bueno no voy a leer nada más que vengamos nos brindamos a él o sea busca el rendirse y el sometimiento del corazón o de la persona también busca la dependencia total ya vimos es por la fe declaran su palabra obviamente estamos dándole esa autoridad somos dependientes de él esa es una muestra de obediencia y respeto también el reconocerlo en todo para darle su honor y gloria siempre es ofrecerle alabanza y adoración y presentar un corazón agradecido nos dice la palabra cuando tenemos un corazón agradecido es automático que viene la alabanza y la adoración saliendo de todo nuestro ser hacia él y lo principal lo que dice Hebreos 11 6 milito y lo sabes 5 Hebreos 11 6 tú lo sabes sin fe es imposible agradar a Dios amén es lo principal la fe es lo que nos va a mover y nos va a hacer todos estos pasos que salgan automáticamente sin mayor esfuerzo porque le creemos creemos su palabra creemos lo que él dice y lo que él ha hecho porque en la palabra tenemos todo lo que él ya dijo y todo lo que él ya hizo entonces tenemos que creer eso nada más para actuar sobre eso amén que preguntas comentarios no leímos eso pregunta ¡Gracias!